Quisiera recomendarles, quisiera sugerirles que buscaran, puede ser en la página de la BBC de Londres, BBC News Mundo o lo pueden buscar también en nuestra cuenta de Twitter, arroba Choto Realba, el análisis que hace la BBC de Londres sobre esto. Es interesante porque además da un contexto que a nosotros que estamos acá a veces se nos puede pasar por alto en medio del trajinar de las noticias, de la avalancha de noticias, a veces perdemos de vista el bosque, perdemos de vista el conjunto. El titular dice así, crisis en Venezuela, un nuevo consejo electoral y otros cuatro hechos recientes que pueden tener impacto en el país. La designación este martes de un nuevo consejo nacional electoral, dice la gente de la BBC, integrado de forma más equilibrada por representantes del oficialismo y por dos personalidades de una parte de la oposición, podría servir de punto de partida para la realización por primera vez desde 2015 de comicios que sean reconocidos por la comunidad internacional y en los que participen las distintas fuerzas políticas que hacen vida en el país sudamericano. Aunque de momento se trata de una rendija más bien pequeña, ya que el nombramiento cuenta con el rechazo de Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente por parte de la comunidad internacional. Aunque se trata solamente de un primer paso en un largo camino, los nombramientos de este martes se suman a otros eventos ocurridos durante las últimas semanas que parecen apuntar hacia una reactivación de la agenda política que después de 2020, en el que aunque hubo controvertidas elecciones parlamentarias, la situación política permaneció inmóvil. ¿Cuáles serían esos cinco hechos que pueden generar impacto en el país? En primer lugar, dicen un nuevo órgano electoral. El CNE ha sido una pieza fundamental en la crisis política en Venezuela desde al menos 2016, cuando fue abortado el proceso para realizar un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, tras denuncias de un presunto fraude en la recolección de firmas en cinco estados del país. Tener un nuevo órgano electoral confiable o algo más confiable que los anteriores es ciertamente un paso de avance, dice la gente de la ABC de Londres. Segundo, la mesa de la pandemia. Pese a la reacción de Guaidó a los nombramientos del CNE, la pandemia del coronavirus parece haber abierto un terreno de posible encuentro entre el gobierno de Maduro y la sección de la oposición que lideran alternativas a Guaidó. Ante la emergencia sanitaria, el año pasado se creó una mesa técnica con la participación de la Organización Panamericana de la Salud, en la que además del gobierno de Maduro estaban representados los sectores del país, incluida la oposición. Tercero, el arresto domiciliario para los ejecutivos de CIRCO. El pasado viernes 30 de abril fueron excarcelados y puestos bajo arresto domiciliario seis ejecutivos de CIRCO, una filial de PDVSA en Estados Unidos. Para la BBC, el pasar de la condición de presos a arresto domiciliario sería un gesto hecho por el gobierno, sobre todo hacia Estados Unidos. Cuarto, la inédita ayuda alimentaria de la ONU, es decir, el ingreso al país del Programa Mundial de Alimentos. Y quinto, las imputaciones en casos emblemáticos de derechos humanos. Se refiere aquí la BBC de Londres a el reconocimiento por parte de Daniel William Saab de que las muertes de Fernando Albán, de Juan Pablo Pernalete y del capitán de Corbeta, Acosta Arevalo, fueron asesinatos y no simplemente muertes en circunstancias sospechosas. Y en el caso de Acosta Arevalo, además, asesinatos por tortura. Todo esto, dice la BBC de Londres, estos hechos recientes conforman un cuadro que permite avizorar que se está moviendo la situación política del país después de haber pasado prácticamente dos años en una situación de práctica de congelamiento. Interesante esta visión que hace la BBC de Londres sobre el contexto, sobre el conjunto que enmarca esta designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Cuando son las 6.26 minutos de la madrugada, este miércoles 5 de mayo, nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la Dirección General de la Emisora. Jaime Nestares, al frente de los controles de todo César Artiaga, habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social. Ciudadanos luchan por la libertad de su Chubo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza, la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, en Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chubo Torrealba. Solo por RCR, 750 hay. Bueno, queridos amigos, este fue nuestro programa en esta madrugada, el miércoles 5 de abril. Yo les confieso, no por cansancio, sino por respeto. Yo estoy absolutamente claro en que hay un sector de la población venezolana que ha sido víctima durante bastante tiempo de una doble ofensiva. Una ofensiva del gobierno, pero también una ofensiva de un sector de la oposición. Y ambos coincidiendo en restarle poder al voto, en restarle sentido al voto, en destruir el voto como instrumento democrático. Y yo creo que hay un sector de la población que sencillamente no tiene regalos. Yo digo esto, repito, no desde el cansancio, sino desde el respeto. Por eso yo, como activista ciudadano, yo como activista de la sociedad civil, como integrante del Radar de los Barrios y del Foro Cívico Nacional, yo pienso dedicar toda mi energía, no a convencer a quien no quiera ser convencido. Yo me voy a dedicar a ese 90% del país que está harto de Mauro Moro, que está harto del hambre, que está harto de la inseguridad y de la enfermedad. A ese 90% del país que quiere salir de esto y que no tiene ni barcos de guerra, ni aviones, ni tanques, ni la esperanza de que haya una invasión milagrosa que nos saque de esto por aquel cuento de que nosotros no podemos. Ese 90% del país necesita salir de esta desgracia y el único instrumento que tiene es su voto. Su voto es su capacidad de organizarse, de movilizarse, de pelear, de resistir. Pero eso es lo único que tenemos. Nuestra capacidad como ciudadanos de hacer frente a la autocracia con los instrumentos de la democracia. Bueno, se abre una rendija. Hay que ampliar esa rendija. Hay que trabajar para ampliar esa posibilidad. Hay que avanzar y hacer. Mira, como hicimos nosotros en 2015, como acaban de hacer los ecuatorianos, como hicieron los bolivianos cuando sacaron a Evo. Nosotros con nuestras fuerzas, nosotros con nuestros recursos, nosotros con nuestra disposición y nuestro coraje ciudadano. Ahí está Roberto Picón dando la cara. Ahí está Enrique Márquez dando la cara. Quiero decirles además algo. Los tres rectores suplentes que fueron postulados por el campo democrático, por la sociedad civil, son emblemáticos también. Tanto como Márquez y como Picón. ¿Quiénes son? Bueno, son un activista de la sociedad civil, periodista, Glicesda Colina. Un sindicalista, León Arizmendi. Y un empresario, Francisco Martínez. La sociedad retratada, empresarios, trabajadores, activistas de la sociedad civil. Esos son nuestros rectores suplentes. Y nuestros rectores principales son, repito, Enrique Márquez, que viene de ser el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Electa en 2015. Una persona de un ampliamente comprobado compromiso con la lucha democrática. Y Roberto Picón, una persona que no solamente fue el arquitecto técnico de nuestra victoria, la victoria del pueblo venezolano del pasado 6 de diciembre. Sino que después tuvo que pagar con cárcel ese coraje ciudadano. Y estuvo en el helicoide. Y salió del helicoide para seguir luchando. Esos son nuestros representantes. Gracias.